Bienvenidos a nuestra lección de esta semana. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y antes de poder empezar la lección de esta semana, quisiera pedirles por favor que en casita podamos cerrar nuestros ojos y darle gracias al Señor por este espacio y encomendar este tiempo para que el Señor nos ayude a aprender lo que tengamos que aprender. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este espacio de tiempo que tú nos permites compartir. Señor, gracias porque somos privilegiados de conocerte, Señor, y de seguir aprendiendo cada vez más de tus escrituras. Señor, abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestro corazón, para que la palabra que hoy recibamos, Señor, pueda, Señor, hacerse vida, Señor, en nosotros, tener una experiencia, Señor, y poderla poner por obra. Padre, te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo de esta semana lo encontramos en Salmos 30, 11 y 12, que dice así. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. La alabanza es un acto de gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Hay más de una forma en la que nosotros podemos expresar nuestra gratitud a Dios y por medio de la danza es una de ellas. Y hoy vamos a aprender seis palabras en la Biblia Hebreas que se traducen para la palabra danza. Yo no soy muy buena en el hebreo, pero la primer palabra que vamos a estudiar hoy es la palabra chul o chiu, que significa remolinear violentamente. Algo violento es algo con mucha fuerza. Y la danza es una expresión en donde nosotros nos gozamos. Lo hacemos de corazón por lo que Dios ha hecho. Y cuando lo hacemos, recordamos esa palabra que hemos tenido guardada y simplemente sale como verdad. Y por eso es que nosotros danzamos remolineando violentamente en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. En la Biblia, en Jueces 21, 19 y 21, la palabra de Dios dice que se hacían fiestas solemnes a Jehová y las hijas de Silo danzaban. Y ahí podemos ver reflejada esta palabra. La segunda palabra es la palabra rakar. Y esta palabra significa saltar con alegría, saltar hacia algo, danzar con júbido. Y tenemos en la Biblia un nombre el cual nos da este ejemplo maravilloso. Y yo no sé si ustedes se recordarán, pero había un nombre conforme al corazón de Jehová. ¿Se recuerdan quién era? Sí, en efecto era el rey David. David era un nombre conforme al corazón de Dios. Y dice la Biblia que cuando llevaron el arca del pacto a la ciudad de David para que pudieran llevarla a Jerusalén, en todo ese trayecto David fue danzando y fue revoloteando y remolineando con esa gratitud que tenía de la oportunidad de poder llevar el arca a la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que Mical, la hija de Saúl, al verlo por su ventana, lo desechó en su corazón y se burló de David. Porque al haber pensado, uy, este David está loco, porque estaba danzando y nunca lo habían visto igual. Ustedes se pueden imaginar cuál fue la forma en la que David estaba danzando y expresando su gratitud al Señor, tanto que Mical ha de haber pensado que estaba loco. Y el Señor, a consecuencia de eso, no permitió que Mical nunca más volviera a tener hijos. Y eso quiere decir que cuando nosotros desechamos la gratitud y no danzamos al Señor, podemos quedar estériles, porque entonces significa que conocemos a Dios por teoría, pero no por experiencia. La tercera palabra es la palabra machol, que significa danza bailada en rueda alrededor de una sala. Y es danzar en rueda alrededor de una sala. Cuando nosotros, cuando estamos llenos de gratitud, nosotros podemos danzar por todos los favores que el Señor ha hecho con nosotros. Y esta es una forma en la que nosotros recordamos que merecíamos la paga del pecado como la muerte y el infierno, pero el Señor en su bondad nos dio vida y nos dio una vida eterna. Cuando nosotros danzamos, lo podemos hacer solos, ¿verdad? Y cada quien lo hace en sus casas, en la iglesia. Pero cuando lo hacemos en hermandad, es maravilloso, porque nuestra unión significa que el Señor está en medio de nuestra unión y eso nos hace fuertes. El poder danzar y expresar nuestra gratitud al Señor, eso permite que podamos dar fruto, perseverar, conocer y ser sabios. La cuarta palabra que vamos a estudiar hoy es mechol, y esto significa una compañía de danzas. Cuando el Señor hizo el milagro de abrir el mar rojo en dos para que el pueblo de Israel pasara, ustedes se pueden imaginar ese episodio. Pasó el pueblo de Israel en seco, con las aguas del mar rojo divididas de lado a lado. Y cuando venían los egipcios para poderlos alcanzar, el Señor nuevamente volvió a juntar las aguas y todo el pueblo de los egipcios quedó destruido debajo de las aguas. Se pueden imaginar ese gran evento, porque Dios le dijo a Moisés que alzara su vara y con eso el mar se iba a dividir. Nosotros también tenemos una vara, que es el nombre del Señor Jesús. Y lo único que Él espera es que nosotros levantemos su nombre para poder pasar en medio de cualquier prueba. Y en este capítulo de Éxodo, después vemos que María, la hermana de Aarón, después de haber visto con sus ojos y haber presenciado ese milagro precioso, lo que hizo fue que agarró su pandero y con danzas, ella y las demás mujeres que estaban ahí, comenzaron a danzar en medio de ese favor que el Señor había hecho con cada uno de ellos. Y después de haber experimentado ese milagro tan poderoso que Jesús hizo por ellos. La quinta palabra que vamos a estudiar hoy es carar. Y esto significa danzar dando vueltas o remo lineal. En la Biblia, el ejemplo que nosotros vemos de esto es el rey David. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero David definitivamente tenía muy claras las bondades y los favores de Dios hacia él. Y por eso es que él expresaba su gratitud al Señor de esta forma, danzando, dando vueltas, remoliniando por todos los favores y las misericordias que el Señor había tenido con él. En 2 Samuel 6, del 4 al 16, la Biblia dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Definitivamente Dios ha sido bueno y no solamente con el rey David, con nosotros también ha sido bueno. Y eso debería de ser algo suficiente para poderle dar gracias, para poder tener toda la gratitud y explotar en gratitud con todas nuestras fuerzas por todo lo que él hace por cada uno de nosotros. La sexta y última palabra que vamos a estudiar es la palabra chagag. Y esta significa moverse en círculos, observar un festival, estar alegre, fiesta, celebrar, danzar y temblar. Nosotros realmente somos afortunados de estar en la iglesia en donde estamos porque se nos ha enseñado la verdad y cómo es que la Biblia nos habla con respecto a la danza. Y la danza es acepta por Dios y también es un mandamiento que nosotros recibimos de parte del Señor. Podemos leer en Deuteronomio 6, 5 que dice así Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Sabemos realmente que el poder amar al Señor también requiere una expresión de gratitud hacia las cosas que él ha hecho con nosotros. La única forma en la que nosotros no tenemos gratitud y no danzamos es cuando estamos como unical, en donde simplemente conocemos a Dios por teoría, pero no por experiencia. Ahora, ¿qué significa amar al Señor con todo nuestro corazón? Es tener la capacidad de amarlo y esta capacidad se corrompió al momento que entró el pecado como se mía en nuestro corazón. Y esto entonces hace que entremos en conflicto y a veces amemos más otras cosas en vez de amar a Dios por sobre todas las cosas. Luego, amarlo con toda nuestra alma. Esta es la capacidad que Dios nos ha dado para poder elegir. ¿Elegir por quién? Elegir por Él. Elegirlo a Él como nuestro número uno, como nuestra opción única. Y también por el pecado se corrompió esta capacidad y ahora nos cuesta elegir entre las cosas que queremos hacer de la carne y por supuesto elegir a Dios por sobre todas las cosas. Amarlo con todas nuestras fuerzas. Esta es la capacidad de expresar de la mejor forma como nosotros decidimos por el Señor Jesús. Y esto es expresarlo con danza y con todo lo que hemos venido estudiando. Y antes de finalizar esta lección, quisiera contarles que también en Lucas 10.21 hay un relato en donde el Señor Jesús también se regocija y alaba al Padre. De inmediato como agradecimiento. Si el Señor Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Tenemos la experiencia de todos los domingos estando en casa o poder ir al templo en donde de ahora en adelante podemos nosotros expresar por medio de nuestra danza la gratitud al Señor. Y amarlo con nuestra mente es la capacidad para conocer la verdad. Si nosotros no tenemos gratitud en nuestro corazón y no expresamos nuestra gratitud al Señor, el Señor no va a encender en nosotros la verdad. Es necesario que nosotros podamos expresarle al Señor de una forma libre nuestra gratitud hacia todas las cosas que Él ha hecho. Porque entonces así, a través del Espíritu Santo, la verdad fluye y podemos ser libres y conocer y entender la verdad en Cristo Jesús. Recordemos entonces nuestro versículo para memorizar esta semana que lo encontramos en Salmos 30.11 y 12 que dice Somos muy afortunados en saber que el Señor Jesús nos amó tanto que nos libró de la paga del pecado, de la muerte y del infierno que era todo lo que nosotros merecíamos. Esto nos tiene que dar las fuerzas suficientes para que a partir de hoy todos los días nosotros podamos darle gracias al Señor con danza. Ahora ya sabemos que la danza es agradable al Señor y que nos abre las puertas para poderle expresar a Él con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Allá en casa te pido por favor que cierres tus ojos para poder entregar este momento y pedirle al Señor que nos ayude a poner por obra esto que aprendimos. Padre te damos gracias por este tiempo que tú nos diste, gracias Señor por tu palabra, ayúdanos Señor a poner por obra todo esto que aprendimos y a darte gracias con todas nuestras fuerzas Señor por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, no importando la situación, sabiendo que tú eres fiel para completar en nosotros la buena obra. Te amamos Señor Jesús y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.